Hola a todos, bienvenidos a TownGameplay, bienvenidos al canal de DazzleGamer y al canal de BestGamer, estamos en Call of Duty Multiplier. Y bueno, muy buenas a todos. Y bueno, primo, te acabas de apartar porque me tenías atascado ahí, invadiendo mi... Quiero bloquearte. Y estamos en un mapa... Y estamos llegando a la misma torrente, ahí veis. El pueblo, ¿no? Estamos en un mapa que diréis, no concuerda con el... ¡Ah! ¡Joder! No concuerda con el final del último vídeo, especialmente, como siempre. Donde todo empieza. Yo voy a correr cual alma que lleva el diablo, ¿eh? Yo me voy a correr cual alma que lleva el diablo. Voy a correr, pero... ¡Vivo! ¡Vivo! Y bueno, os habéis perdido un poquito de gameplay, pero os preocupa mucho. Estamos en el capítulo 11 del Multiplier. No me acuerdo que pasó, ¿no? Que se petó o... Sí, se... Eh... Sí. ¿Qué ocurrió hoy? Bueno, voy a ir. ¡Vivo! Ahí voy. No me quedan balas ya, ¿eh? ¡Oh! Bueno, no tengo balas, ¿eh? Vamos pa'lante, Yao, ¿o qué? ¡Oh, Dios! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Está matado! ¡Buah! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Esto ha sido... ¡Me han matado! ¡Bien! ¡Somos un poco suicidas, ¿eh? Sí. Ahí me van a avanzar acá. ¿Dónde estáis? Yo estoy muerto en frente de la pava. Me están dando, ¿eh? Desde Jamaica con amor, ¿eh? Bueno, mientras sea con amor vivo. Que no con dolor. Eh... ¡Vete! ¡Vuede héroe! ¡Ve! La chica te está clavando el pico en su última parte, que debes lo hacer mucho. Yo estoy quedando como detrás de... Yo no siento esto, ¿eh? ¿Está reventado, tío? Yo, estás a 10 de vida. Tengo más muerto. Y no ver... Bueno, ¿todes? ¿Cómo empezamos mejor? A ver, yo voto por... Por salir por patas aquí y que los de esos se queden ahí atrás, ya. Desde las ventanas. Sí. Si me veis un poco más iluminado aquí con la cara de Iniesta, como dice la gente, es porque... Entre otras cosas, acabo de cambiar la luz, la bombilla. Y esta bombilla es como más motive, ¿no? Están como... Mira, primo, eso te digo que... Yo eso te digo que si conoces a Usain Bolt, primo, pues yo soy... Yo soy... Suertado. ¿Eh? Ahí va por el suelo. Sí, una capeta. ¡Quita, bitch! ¡Ah! ¡Corre! ¡Quita! ¡Corre! ¡Yo voy a ganar! ¡Joder, correr! ¡Chillas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, primo! ¡No, es que me lo cago ahí! ¡Feliz! ¡Te matan, eh! ¡No, nada para caber! ¡Corre! ¡Primo, muere ahí! ¡Pero va a por... ¡No lo puedo! ¡No me conviene! ¡Primo, corre, corre, bien! ¡Me revienta, me revienta! ¡Te han saltado, ¿verdad? Bueno, gracias a tu muerte... ¡He vuelto y habéis pasado! ¡He visto a mi primo de... ¡Joder! Ahí tenemos a Jason. Bueno, ahí está. ¡Eh, soy vivo otra vez! ¡Joder, tío! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Oye! ¡Fuckers! ¡Qué pone! ¡Qué pone! ¡Sobre! ¡No nosotras aquí en la boca! Bueno, aquí es... ...una nueva frase, ¿le? ¿Qué pone ahí? ¡Tiene cuerpo, chéame! ¡No, ché! La nueva frase es que pone ahí, ché, ya verás. ¡Sí, ahí pone si son... ¡Bens, son ché! ¡Sí, sí, mira! ¡Aquí, él! ¡Más, Flavie! ¡No, él atrás! ¡Primo, me están inflando, primo! ¡Dios tías! ¡Primo! ¡Mira! ¡Mira el cartel este! ¡Primo, pone algo de Svensson, eh! ¡Venga a dar pizza, sí! ¡Qué pone ahí! ¡Svensson, mira! ¡Ahí! ¡Qué pone! ¡Oh, yo tengo que aquí venden kebabs, donde menos te lo esperas, eh! ¡Joder! ¡Eh, seguro que nos vamos a saltar alguna jeringuilla o algo! ¡Sí! ¡Sí, hijo, eh! ¡Jayston! ¡Mira ese... ¡A un lado! ¡Ah! ¡Me ha sido! ¡Me ha matado! ¡Sí, no sé ni cómo, pero... ¡Primo, me gusta el tema! ¡Por aquí! ¡Joder, me matan! ¡Oh, primo! ¡Me están inflando, eh! ¡Esperate, espérate! ¡Que se los tiene haciendo! ¡Estás sentada! ¡Me me ha llegado de por su parte! ¡Rochara! ¡Que estoy tirado en el suelo para subarme! ¿Qué le estás haciendo, primo? ¡Qué menos! ¡Tengo que llevarse el sobre, primo! ¡La mirada! Bueno, ¿sabes lo que es disparar sin mal a primo y que veas que mueren de delante pensando que has sido tú? ¡Mira, me matan! ¡Joder! ¡Me ha muerto alguien ahí, eh! ¡Sí, bueno! ¡Ya será! ¡Yo también muero, eh! ¡No es fácil! ¡Joder, qué mal! ¡Estoy super mal! ¡Timo, te voy a fallar! ¡Uno, hoy! ¡No soy yo! ¡Ah, no soy yo, eh! ¡Sí, ¿dónde está el bicho? ¡Timo, está enfrente! ¡Es el de la cama! ¡¿Qué pone ahí?! ¡Timo, ¿por qué estás mirando como para el norte? ¡No, pimo, estoy buscando! ¡Estoy buscando del fondo! ¡Uy! ¡Poja! ¡Pimo, me van a matar! ¡Estamos muy jodidos! ¡Pimo, ya corre, pimo! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, a correr! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vengo apagando! ¡Pimo, no, no! ¡No! ¡A ver, escuchadme, escuchadme! ¡Vamos a correr para delante, ¿vale? Y le matamos al de la cama, que es el que te atrapa y ya está. Y vamos para delante. Es que yo creo que esta parte es para correr, ¿eh? A mí, primo, me gusta correr mucho, Chiri, pero vosotros os quedáis como más... Nada, 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 nada. Paso de misión. ¿Has pasado? Sí, estoy viendo un vídeo. ¡Ah, muy bien! Y veo un conejo con un corazón. ¿Vimos que pone ahí, primo? Yo también veo un conejo. Primo, yo quiero ver un conejo y no lo veo, primo. Mira, mira, aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? Mira, 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 mira. Sí, que la luz, sí, que la luz, sí, que la luz. ¿Dónde estás tú? Aquí veo como una bajada de frames también las estoy viendo, ¿eh? Chiri, Chiri, vea un conejo, Chiri. Primo, ¿vamos a ver conejos, Chiri? Veo un conejo, Chiri. Chiri, yo veo, yo... Primo, yo veo un... No sé, un policía de... Mira, mira, Chiri. Míralo. Primo. Eh... No, 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 no. Primo, ¿quieres ver un conejo también, Chiri, aquí? Mira esta carta, Chiri. ¿Qué pone ahí? Primo, aquí venden kebabs, lo que yo te diga, Chiri. O sea, deben de estar anunciando Viagra, porque de cada lado hay... De corazones y tal, de amor. Oye, ahí vemos uno que tiene cara de pocos amigos, ¿eh? Mira, atentos a la cara, chicos, que estoy viendo mi gameplay. Que tiene toda la boca de la muerte, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Sucídate! Te acercas ahí, ¿no? ¡Sucídate, Vinci! ¡Sucídate! Pues me ha inflado, ¿eh? No sé si ha suicidado, pero a mí... Es que se ve que si tiene fobuseado a otro, hasta ahí llegas. ¡C***, no hay más aquí! ¡Sucídate, b***! Ya no lo veo. Estoy abajo. Ya hacía tiempo que no subíamos High of Field Multiplayer. Es que desde que estaba en Casa de Town, pues era difícil. Mirad si él es que no tiene amor para nosotros. ¡Oye! Yo sé. ¡Oye! ¿Sabéis que tenéis los canales de estas dos personas desconocidas? ¿Nadie conoce? No. No, hombre. Siempre hay gente que viene nueva cada día y... Y os los presento. A la gran Bersgamer y a la gran Jassilgamer. Que no son hermanos ni nada, ¿eh? Aunque sean todos. A mí me conocen en mi cuarto, chidi. ¿Eh? ¿Esta puerta? Bueno, está por la otra. El cabezón, el cabezón. ¡Eh, cuchillos, cuchillos! ¡Eh, cuchillos! ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Yo quiero... ¡Eh! ¡No, no, el boss, no! ¡Noooo! ¡Noooo! Aquí viene el boss, primo. Hostia, todo el mundo. ¡No, he perdido un cargador! ¡No, primo! ¡Dios! ¡No, he escuchado gemelillos! ¡Oh! Taun, te estás volviendo muy porno. Vuelve a tus orígenes, por favor. Aquí entre conchas y conejos, primo. El calor. Pero qué... ¡Oh, Dios mío! Cada vez grabar esto va a ser, vamos. Yo no sé cómo va a ser el capítulo final, ¿eh? Esto me da miedo. Gracias. ¡Ah! Igual... ¡Ah! ¡Morre! Te digo que lo que tengo yo entre las piernas es más peligroso que el boss. Tío, pues yo tengo que aquí hay uno que tiene cara de nuevo. ¡Morre! Tómatelo como tú quieras tomártelo. En fin, tampoco voy a hacer ningún comentario porque las cosas que se me vengan a mí la cabeza son malas y chungas, ¿vale? Y estamos en horario infantil. ¿Seguro? En horario infantil aquí la gente puede ponerse a quien plea a los dos de la mañana, ¿no? Es más, vamos a recomendar que se pongan a quien plea a los dos de la mañana. Ya, estoy perdida. Perdida. A ver, qué hostias pasa aquí. Ven con papá, es por aquí, creo. ¿Era? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí! Primo, a mí, sí, 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 primo, me he visto la muerte, ¿eh? Me he matado a uno con una cama. ¡Hay dos, eh! Primo, what the fuck! Con cama. Oye, pues que me presten una, chiqui. Oye, pues estás jugando al diablo así, desde la cama, directamente. ¡El boss, el boss, el boss! ¡Ah! ¡Dios! ¿Ya lo mataste? ¡Muere, muere! ¡Muere! Yo, aquí no estoy pegando a nadie, ¿no? Yo, aquí no estoy pegando a él, sí. Yo, ten cuidado. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! Anda ahí, dale para el pelo. Yo estoy hablando de Jamaica como si fuese esto un franco tirado, ¿sabes? Ya está, primo. Usted ha llegado. Cuando podáis, pues me dais amor y tal. Ah, chiqui, vale. Disfútese un poco. Toma. Bueno, primo, estoy detrás del muro de la piedra. Está al mismo medio cuerpo, ¿eh? Bueno, estoy haciendo chiqui aquí un beso oscuro. Para que se entienda. Beso negro. ¡Hay un desion! ¡Hay un desion! Oye, hay un desion. ¡Toma! Cuchillo, cuchillo, te joder, pero... ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo me mató? Si yo estaba por detrás. Que te relajes, hostia. La cara que se le ha quedado, primo, al pobre Jason, ¿eh? Ya, tranquila. Yo sé... Te voy a hacer llegar al orgasmo más extremo. ¿Sí? Sí, a ver, a ver. Primo, que yo soy muy mirón, ¿eh? Y tengo un cuchillo. ¡Ugh! Dios, pero... Esto es muy mal, esto es muy mal. Vámonos. No, no, no puede ser. Ya si él no aguanta hacer duales conmigo. No, no, no. Es demasiado. Estamos siempre en el mismo plan. No puede ser. ¿No has visto el último que hicimos en su canal? El último yo aquí veo mucho. Vamos a decir el último que echamos. Porque más que hacer, ya echamos. Sí, yo no voy a pasar a verlo, pero... Pero yo de vosotros cogería aquí una VP de estas. Sí, la he cogido. Sí. Es la que qué? No. Oye, no me asustéis, ¿eh? Siempre más en el suelo. Ay, que grita algo. Que viene uno dulce de esas. ¿Dónde? Aquí a la derecha. Y viene también desde Jamaica con amor, sí. Ahí abajo está, mírala. Oye. Vale. Toma. ¿Dónde? Vale. Ahí está. Vale. Uy, esto me recuerda incluso a la parte que grabaste tú. Sí, 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 se parece. ¿Qué fue eso? Ya es. Hay una cama, hay una cama. Oye. A suelo. A ver. Jolín. Uf. Venga, vamos a guardar para arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Se mueve el primo. ¿Dónde estás? Son dos. Cierda. 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 Me acaba de follar una. Cierda, ¿dónde estás? Ah, no estás, no estás. Cierda, cañona. Cierda, cañona aquí. Primo. ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde está el segundo o balas? Mismo. Muéreme, con el escudo humano. Como si no llego a una mierda. Oye. Que el escudo humano. Muéreme. ¿Dónde está ahí? A los muelles. Bueno, que voy yo. Gracias, lo hago. Oye, en serio, si la que más veces muere del grupo, esto no puede ser. Sí, pero es que está puesto el juego para que nosotros te podamos dar amor después. Ah, vale. Ahora lo entiendo. Es un juego feminista, ¿vale? Entonces, hay que disfrutar esto. En lo que hay. Ah, bueno. Así deberían de existir o más, entonces. Es más, mira. Ya, como me da igual que me digan que soy porno. Lo que voy a hacer es llamarle al gameplay directamente. Nuestro segundo trío. Primo, yo solo sé que tengo aquí una pava que no se me quiere meter el palo ese por el orto. ¡No lo haces, no! Primo, dale, a palos. ¡Palos, primo! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, primo, no! ¡Aguanta! A mí me lo he metido en toda la boca, así que... No, no, hija de puta, no. Que tengo un cuchillo. ¡Tengo un cuchillo! ¡Ven aquí, ven! Ven. Mi cámara se mueve muy sospechosamente. No sé si se está masturbando el cámara. Primo, primo, estoy uno... Primo, ¿me veis? Estoy uno pa' uno, ¿eh? Te veo a la chiquilla loca aquí sobre el... ¡Ven aquí, ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera, Siri! ¡Oh! ¡Oh, sí! Sí, al final... Primo, me van a poner un comentario que me van a dejar... ¡Tao, por favor! Hay niños que te ven. ¡Primo, yo! Los niños, a partir de 12 o 13 años, saben muy bien lo que son muchas cosas. A ver, estamos jugando un juego donde pegamos navajazos. Exacto. Realmente, creo que ya está todo dicho. Primo, puedes ponerle siempre ahí un par de rambos. Primo, lo que te estoy haciendo, primo... Así que... Yo no tengo nada, ¿eh? Pa' pegar. Escucha aquí unas cosas de los personajes, tío. Hace... Sí, sonido cutinale. Esco raro. Mi mamá, habéis visto a mí uno para uno, ¿no, Chidi? Con la navaja en mano. Yo llevo un calor en la mirada. Ahí va. No puedo... No puedo... ¿Ola? ¿Por qué he visto de repente a uno de Half-Life? Sí, me caigo, Chidi. ¿Qué ha pasado? He visto al Freeman, te lo juro. El modelo del Freeman, sí. Ya verás cuando lo ve. Lo voy a pasar en el gameplay. Ok. He visto al Freeman... Uy, 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 primo. No, tío. No, pero si no hay balas. Primo. Exacto, no tenemos nada. Primo, tengo una navaja, primo. Sí, poco. Eso es lo que hay, ¿eh? Esto es el brunch. Esto es el brunch. No tenemos esta cosa, ¿eh? Vamos a buscar aquí. Que va, que va, que va. Hay una puertita por ahí, ¿eh? Sí. Esta no se abre. Una, 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 una. ¡Dale! ¡Ahora, bajazos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No, aguanta, que se... ¡No! ¡Oh, no, 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 Dios! ¡Me voy, Chidi! ¡Vale, Chidi! ¡Sí, que no, Chidi! Ya la maté, ya la maté. Ahí, infalarme. Primo, tengo la mirada. Primo, si me ves la mirada que tiene mi personaje. No, he pillado tapis. La veo. Enter. No es por nada, pero tienes la mirada perdida en el vacío. Sí, ¿eh? Es cara de hasta aquí he llegado, ¿sabes? Vale. Primo, hasta la parte del bus ese que tú también hiciste, que saliste por la ventana, míralo. Ah, vale. Acabo de salir por la ventana. Sí. Efectivamente. Vale. Yo seré el último, el único tonto capaz de, de no salir. Tienes que agacharte y luego saltar. Ahí voy. Ahí está. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¿Vamos a los apartamentos? Ay, mi madre, sí. ¡Joder! ¡Ah! ¡Dios! ¡Muere! ¡Dios! ¡Me ha pegado un tiro! Tío, que te iba a caer, tío. Pimo, me ha pegado un tiraco, ¿eh? ¿Dónde está la pistola? No lo sé, está. Pimo, yo veo la pistola, ya la estoy viendo, pero el otro lo voy a decir porque lo voy a coger yo. Ahí la he visto, ¿eh? He estado encima de la caja, tío. Fijaos que he cogido a mi primo para curarlo y al ver que no era la pistola lo he soltado. ¡Qué cabrón! Coño aquí otro, tío. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ahí está! Yo no puedo, yo no puedo darle, es tu primo que tienes para la... ¡TOMA! Ahí vamos. ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Qué sobra, no me ganaba! ¿Aquí? No. ¿Aquí? No, tío, como siempre, mi idioma favorito es el de la MEO, pues... ¿Qué pone ahí? No, estoy muy perdido, ¿eh? No sé para dónde ir. Uy, pues aquí no es, ¿eh? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Vas para abajo? Sí. ¿Eh? ¡Coño! ¿Otro de estos? ¡Ya sé Jason ahí! ¡Ahí, coño! ¡Oh, pido! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! ¡Ah! ¡No, más se! ¡A por él, a por él! ¡TOMA! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! Esto es el triple combo, ¿eh? Bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, pues capítulo completado... Mal completado. Porque... Pero... Continuaremos desde aquí. Esperemos... Que no haya que hacer mucho camino Espero que os haya gustado Un abrazo de Dashiell para todos Porque el de Dashiell molan más que los míos Yo te voy a pegar dos tiros porque me apetece Un abrazo de oso, pero de esos que parten costillas Pues mirad, yo sí que me parto una costilla Adiós